Llevando las cosas de casa a casa Y no estoy hablando de una mudanza Acá con un solo frente no te alcanza Y se cobra una manodora que no causa Respiradores que hicieran nariz Que en el país mueren por mi fragancia Y se me habla de Kuki Bahá Y yo quiero una de Europa y otra de Asia Una de África y otra de Ocenía Estar hablando en cualquier lengua todo el día En cualquier sitio un estudio Festejo el amor cada 12 de julio Llegar al lugar que la fiesta está armada Y si no tienes que organizar nada Hacer lo que te imaginen al mundo Uno nunca sabe ni falta de segundos Para flotar Lejos de casa De casa en casa Sin ser mudanza Ni en un solo lugar Ni en una sola raza Contando al cantar Lo que acá pasa Va a flotar Lejos de casa De casa en casa Sin ser mudanza Ni en otro lugar Ni en otro lugar Ni en otro la raza Contando al cantar Lo que acá pasa Volando sin equipaje Piensa que estoy perdiendo la razón Pasaportes con tatuajes Misma rutina, otra destinación Misma rutina Despachando materias primas Para un nuevo consumidor Llegándole a todo el mundo Aunque esté cerrada la aportación Acá se viaja Pero nunca se relaja Así le saco ventaja Ja, 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 ja El precio me lo rebaja O si no me la repaga Ja, ja, ja Pi, 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 pi Pisa en los globos Te raqueo Ella me come los lateos Oh, oh Cobro caramelo Le doy sin consuelo Rapidito que si no pierdo no vuelo Rapidito que ya me tengo que ir Tu bolindo ya se nos va a repetir Cambio de paisaje Cambio de lenguaje Cambio de equipaje Quiero uno masaje Quiero un poco encuentro Final de este cuento Banco cuenta cuenta Y quedo bien contento Sonrisa en la cara Quedo bien feliz Subiendo la paca Y vuelvo a mi país Siempre con nuevos estilos En la tarima de filo Somos los mejores Bebes, solo dilo Chapa, paga todo el efectivo Solito la pilo A ti nada te pido Me voy para allá con estilo ¿Para qué me voy? Para, 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 para Explotar Lejos de casa De casa en casa Sin ser mudanza Ni un solo lugar Ni una sola raza Contando al cantar Lo que acá pasa Para explotar Lejos de casa De casa en casa Sin ser mudanza Ni un solo lugar Y una sola raza Contando al cantar Lo que acá pasa Pasa Fala Fala